Me llamo Don Miguel Schalco del aula Elon Musk del tercer año de secundaria de la institución educativa Avantgarde Limon Sur. El día de hoy voy a presentarles la obra titulada Narraciones Extraordinarias del autor Elgad Alain Poe. Elgad Alain Poe fue un escritor estadounidense que nació en Massachusetts en el año 1809 y murió en Maryland a los 40 años. Tras el abandono de su padre y tras la muerte de su madre, Elgad Alain Poe fue adoptado por John Allen y su esposa. Aún por vivir en la alta sociedad, él vivió en la pobreza y por mucho tiempo no tenía que comer, por lo que él decidió buscar una manera de poder disfrutar de la escritura y de esta manera también ganar dinero. Así comenzó a hacer análisis de mercado, descubriendo que la mayoría de personas veían historias góticas con aspectos sobrenaturales. Es así que después de tanto pensar y escribir, salió El Cuervo, que se podía decir un hit en ese momento, haciendo que las personas se centraran su atención en él. Mi colegio está trabajando con la edición de Panamericana, que es una pequeña recopilación de los tantos cuentos que ha escrito Elgad Alain Poe. Pero entre todos estos cuentos, que son, si no mal recuerdo, 13, decidí elegir uno en específico y centrarme especialmente en ese. Se trata sobre La Máscara de la Muerte Roja, especialmente porque su título es muy llamativo y porque toma unos temas que podrían asemejarlo en estos tiempos, aun por más de que ya pasó como dos siglos desde la muerte, desde su nacimiento de él. La historia de La Máscara de la Muerte Roja comienza en una pequeña nación donde ocurre una peste que se llama La Muerte Roja, donde la gente comienza a tener marcas rojas y en media hora comienza a morirse. El Príncipe Próspero, que era el gobernante de esta nación, en vez de buscar una solución, decide juntar mil amigos, mil amigos suyos que obviamente eran nobles, junto a algunos músicos, bailarines y soldados que podían protegerlos, irse a un lugar y ponerse en confinamiento para evitar cualquier propagación o enfermarse de aquella enfermedad. Pasaron unos seis meses en donde continuamente había fiestas, fiestas y fiestas, sin ninguna preocupación de lo que pasaba fuera del mundo. Hasta que, por los seis meses, el Príncipe Próspero decide crear, decide realizar una fiesta de máscaras donde todos los nobles comenzaron a vestirse de diferentes maneras y obviamente elegantes. Lo característico de esta fiesta era de que la gente eran separadas en siete salas. Salas que eran caracterizadas por sus ventanas, que tenían diferentes colores y que lo aumentaban todo el salón gracias a la luz de la luna. Cada persona, por su vestimenta, o sus accesorios que llevaban, eran llevados a cada salón. Si tú te llevabas accesorios de color verde, te llevaban a la sala verde, púrpura, te llevaban a la sala púrpura. Y así. Las seis salas eran de seis, de diferentes colores. Las seis salas eran de diferentes colores. La primera era azul, la segunda era púrpura, la tercera era verde, la cuarta anaranjada, la cinco blanca, y la otra violeta. Pero yo mencioné siete. Bueno, la última era de un color negro, totalmente negro, y que era iluminada de un color escarlata, ya que sus ventanas eran color rojo, escarlata, y iluminadas con la luz de la luna. Todo el salón tenía una vibra muy espantosa y terrorífica, así que nadie se acercaba a esa sala. Pero algo característico aparte de sus colores de esa sala era un reloj. Un reloj que con cada hora que pasaba se sonaba a un pequeño, podríamos llamarlo timbre. Si eran la una, iba a tocar una vez. Si eran las dos, iba a tocar dos veces. Y así continuamente. La fiesta transcurrió normal. Danzas, música, charlas, diversión. Pero cada vez que tocaba el reloj, la gente dejaba de conversar, de bailar, los músicos paraban de tocar. Era un silencio total, ya que el ruido era demasiado fuerte. Y en esos momentos, la gente se ponía a analizar sobre las cosas que estaban haciendo. Si realmente habían hecho bien en dejar a aquellas personas inocentes y vulnerables afuera. Y cada vez que dejaba de sonar, volvían como si nada. Pero a las doce y media, o a media noche, las campanas comenzaron a sonar. Obviamente estas se iban a tardar mucho más rato. Y en ese entonces se dieron cuenta de algo. Un personaje característico, misterioso y aterrador, que estaba parado en la punta de la sala. Era, se podría decir, espeluznante, ya que de sus ropas botaban sangre. Y todo el lugar donde estaba parado, parecido como si estuviera enmanchado. Y su máscara, su máscara parecía como si fuese un cadáver, delgado, como si de ese cadáver hubiesen absorbido el alma. El príncipe próspero, al ver cómo arruinaba el ambiente de su fiesta, fue y dijo, quítate esa máscara, porque quería saber quién era la persona detrás de esto. El personaje misterioso no hizo caso, y solamente se quedó ahí, quieto y sin hacer nada. El príncipe próspero se sintió ofendido y enojado, y con intenciones de matarlo, agarró una daga y se dirigió a él. Enfurecido, decidió apuñalarlo, pero antes de llegar a él, se escuchó un grito de horror y espanto, saliendo de su boca, y terminó cayendo muerto. Las personas se asustaron, y sus guardias comenzaron a ir. Todas las personas decidieron atacarlo, pero se espantaron al ver que intentar agarrarlo, no había nada, es como si intentaban agarrar aire. Tarde se dio cuenta que era la muerte roja, y que había ido por ellos. Después de dejar todos muertos, la campana dejó de sonar, y todo se dispersó, como si no hubiese existido, y como si no hubiese vivido en ese lugar, dejando a todos muertos. La puntuación que le daría a esta obra, específicamente, ya que Edgar Allan Poe tiene más, sería de 6,7 o 7,2, ya que especialmente la trama, no es algo que vaya mucho conmigo, ya que yo prefiero leer otro tipo de cuentos. Pero lo que más, pero sí me logró llamar la atención, ya que lo que más a mí me gusta de los cuentos, obras, es la manera en que describen los autores, las escenas, los lugares, los personajes, y las emociones. Especialmente, la descripción y la narración. Edgar Allan Poe, describe para mí, de una forma, atrayente, ya que normalmente, cuando yo leo un libro, que no es mucho de mi, tema, de temas que a mí me gustan, rápidamente lo dejo, pero, él logró hacerlo. La manera, en que describe, te puede llevar, a ese mismo lugar, e imaginártelo en tu cabeza. Sin embargo, algo que no me gustó mucho, fue, que Edgar Allan Poe, obviamente, y por obvias razones, él tiene un léxico, mayor al mío, y que yo tuve que parar mi lectura, para ir al diccionario, y poder buscar, qué significaba esa palabra. Y eso es algo, molesto, tedioso, ya que, tú quieres seguir leyendo, quieres seguir saliendo, qué pasa en la historia, pero, tienes que parar, ya que, al no saber una palabra, puedes, no saber qué significa, y buscarle un significado, y que, no sea lo que, es lo que quiere buscar el autor, para decirte, y, cada palabra, este, puede sacar, o meter en contexto, la historia. el mensaje que yo he entendido, o, que yo opino, que él intenta dar, ya, que, y, tú puedes, en otra manera de verlo, pero, yo lo doy de esta forma, pero, yo creo que, el canal Allan Poe, intenta demostrar, con este cuento, slash, obra, la manera, en que él, vela su sociedad, ese entonces, en como, aún siendo él, hijo, aunque sea, adoptivo, de una persona, de, de alto cargo, adinerada, aún así, vivía en la pobreza, y como aún así, los suyos, lo abandonaron, él, muestra, una crítica, hacia las personas, de alto poder, con su comportamiento, hacia las, entre comunidades, bajo poder, las personas, que podían ser, desde entonces, las personas, que no tenían, un, poder lograr, escuela, que eran, analfabetas, o que posiblemente, vivían, de, del día a día, o mano de obra barata, y como, él, criticaba, ese comportamiento, que podía, llegar a ser, muy, sin emociones, muy, muy, sin empatía, ya que, si hubiese empatía, seguramente, muchas cosas, que serían actuales, serían diferentes, a como eran, como eran, ya que, algunos problemas, de ahora, surgieron, por las, este, acciones, del pasado, bueno, este, aquí, yo voy a dejar, mi, video, de plan lector, espero, poder, este, haber logrado, compartir, mi opinión, y mi manera, de ver, este cuento, este, muchas gracias, de ver, de ver, Gracias.